Música Casi al mediodía Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto acompañarlos hoy más en este programa. Mi compañera Casimira Lemas, a ustedes que están un poco delicadas de salud. Hoy, miércoles, es un día de gran movimiento en todo el país, porque es el día del desafío. Oscar, la gente está viviendo intensamente esta jornada, ¿no? Sí, 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 Ediluís, desde muy temprano hay gente que le ha dicho sí al deporte y me parece que es una práctica que deberíamos tenerla más seguida. Seguro, seguro. Bueno, pero hay esta actividad ya que se está desarrollando en todo el país, en todas las calles, en las plazas, incluso en las oficinas se ha visto todo este movimiento. Hoy, con mucha salud y con mucho deporte. Eso sí, así debería ser siempre, mi querido Ediluís. Así es, ojalá se repliquen más. Bueno, amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de mediodía. Hoy hablamos de salud. Su formación temprana en el área de la medicina lo hace ser uno de los mejores en su rubro, la pediatría. Este médico boliviano no tiene nada que envidiar a los especialistas de otros países. Eliar Juan José Chávez Navarro, reconocido pediatra, nació en La Paz el 30 de julio de 1969. Salió bachiller del Colegio Instituto Americano y estudió la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés. Después, realizó la especialización en pediatría en el Hospital del Niño Ovidio Aliaguría en La Paz. Complementó estudios en la Escuela Nacional de Sanidad con el entrenamiento de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Carlos III en Madrid, España, obteniendo el Diploma Superior Internacional en Pediatría Tropical. Es miembro del Colegio Médico de Bolivia, la Sociedad Boliviana de Pediatría y la Sociedad Paseña de Pediatría. Fue jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del Servicio de Pediatría, consultor del estudio Vigilancia de Mortalidad Neonatal basado en la comunidad, en la entidad Management Science of Health. Y también hizo pediatría de planta en el Hospital Municipal Boliviano Holandés. Fue docente y ha participado en cursos, jornadas y congresos tanto a nivel nacional e internacional como la Jornada Internacional de Infectología Pediátrica en el Cuarto Curso Nacional de Medicina Ortomolecular y Química Médica y el XVI Curso Internacional de Perinatología y Neonatología realizado en Guatemala. Fue también expositor en jornadas y simposios internacionales, congresos nacionales y eventos científicos. También organizó la Octava Jornada Internacional de Infectología Pediátrica y el primer curso internacional de actualización en terapia intensiva neonatal y otros. Por otro lado, ha realizado publicaciones como Enfermedades Tropicales en Bolivia, Fiebre Amarilla y Dengue en la Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría y Medidas de Prevención para Niños que Viajan al Trópico en el mismo boletín. Hoy en Casi al Mediodía, el distinguido doctor Edgar Juan José Chávez Navarro. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. Gracias. Bueno, ya hemos visto parte de su biografía importante, pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños que atiende usted en esta época del año? ¿No? Me imagino por ahí que son... o que es el refrío. Sí, las enfermedades respiratorias son las que principalmente están aquejando a los niños en esta época, ¿no? Y a pesar de que recién está comenzando el invierno, la cosa parece que va a estar brava, seguro. Y hay varios casos. Bueno, ¿y cuáles son esas medidas preventivas que no están de más recordar y recomendar a la gente? Bueno, las principales son el tema del aseo de manos, el evitar que los niños que están enfermos vayan a las guarderías, a los colegios. El lavado de manos es muy útil. El que sepan los chicos cómo evitar los contagios, ¿no? El evitar dar la mano, los saludos de beso, el saber usar el codo para protegerse la cara en el momento de estornudar o usar un pañuelo. Esas son las medidas más importantes. Por ahí se hablaba de que no es muy importante o recomendable utilizar el barbijo, ¿no? Porque se concentra una gran cantidad de virus, quizás. En realidad, los barbijos que comúnmente se venden en las farmacias son muy delgados. No protegen realmente para la transmisión de infecciones como tal, ¿no? Y además que duran solamente 24 horas y se usa. Hay otros barbijos más especializados en su fabricación que evitan la transmisión de enfermedades, pero son muy pesados de utilizar, muy dificultos a la respiración cuando se utiliza. Por eso, habitualmente no se la utiliza en todo ambiente. Es bueno saberlo de todas maneras. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Póngase cómodo porque enseguida conversamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, es un chukizaqueño que se ha ganado la confianza y el aprecio de los padres que acuden junto a sus hijos para que estos sean tratados por este gran profesional. Para ser diagnosticado, por supuesto. Es un médico neonatólogo intensivista que no se cansa de seguir nutriendo sus conocimientos en el ámbito de la medicina. José Manuel Díaz Terrazas, médico pediatra y neonatólogo intensivista. Nació en Chukizaque el 25 de marzo de 1975. Terminó la secundaria en el colegio River High en Ohio, Estados Unidos. Estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés y después realizó una especialidad en pediatría en el Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago. Más tarde, complementó estudios con cuidados intensivos neonatales en el Miami Children's Hospital, en Miami, Estados Unidos. Asimismo, realizó un diplomado en educación superior junto a otros cursos, seminarios, jornadas y congresos a nivel nacional e internacional, como el de actualización en pediatría y terapia neonatal en la Universidad Católica de Chile, en la presente gestión. Sus conocimientos le permitieron tener también en su autoría la presentación de investigaciones como el tratamiento con sildenafil oral, como una alternativa a la terapia de óxido nítrico inhalado para la hipertensión pulmonar del recién nacido, en el II Congreso Iberoamericano de Neonatología, realizado en la Isla Margareta, en Venezuela. Se desenvolvió profesionalmente como médico neonatólogo a cargo de terapia intensiva en hospitales como Juan XXIII, el Hospital Municipal Boliviano Holandés y el Hospital de la Mujer. Es miembro del Colegio Médico de Bolivia, de la Sociedad Paseña de Pediatría, de la Sociedad Boliviana de Pediatría y de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. En la actualidad es pediatra neonatólogo en el Hospital Juan XXIII y también trabaja en el Centro de Vida Fertilización. Hoy en casi al mediodía, el reconocido pediatra, José Manuel Díaz Terrazas. Doctor Díaz, ¿cómo están? Bienvenido. Mucho gusto. Para mí, pues, un placer de tenerlo acá también. Muy interesante su trayectoria, por lo que acabamos de escuchar, porque gran parte de sus especializaciones las ha hecho fuera del país, ¿no? Sí, la mayoría las estuve haciendo afuera. Bueno, venimos en un legado de familia médicos. Tengo mi papá, que también es pediatra, es neonatólogo. Es uno de los primeros neonatólogos que llegó aquí a Bolivia y, bueno, nos inculcó desde muy chicos la afición por la medicina y sobre todo por la pediatría, ¿no? Bueno, imaginamos que su rama es de las más complejas, ¿no? Porque tiene que equilibrar muy bien su profesionalismo con la psicología aplicada a los infantes, ¿no? Con la psicología, con los infantes y con los papás, ¿no? Y los papás son los de... Más complicados todavía. Más complicados, sí. Hay que saber poder llegar a los papás de una manera que realmente el tratamiento y la conducta que podamos hacer en el niño pueda realmente convencerla, ¿no? A la mamá o al papá de lo que se va a hacer con su hijo, ¿no? El niño no es algo fácil de manejarlo, ¿no? Y obviamente muchos piensan que se va a hacer un experimento o que realmente puede afectar a la vida del bebé, ¿no? Entonces, si un padre tiene una confianza con el pediatra, yo creo que partimos muy bien con la familia, ¿no? ¿Quiénes son, creo usted, los que más se estresan? ¿Los papás primerizos o siempre? Los papás primerizos, ¿no? Porque realmente te da un vuelco a tu vida, la llegada de un nuevo ser. Entonces, te cambia hábitos de alimentación, de sueño. Obviamente, el bebé comienza a llorar. Llorará por hambre, llorará porque tiene sueño, llorará porque hay alguna cosa que le esté afectando. Entonces, yo creo que los papás, el primer bebé es cuando más sufren, ¿no? Por lo menos se le ve un poquito más complicado. Se nota, se ve siempre. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Luis. Bienvenido nuevamente. Póngase cómodo, por favor, porque enseguida conversamos. Gracias. Estamos atentos a sus consultas. Hoy hablamos de salud, de pediatría, de la salud de sus niños. Nuestros correos electrónicos, nuestras líneas telefónicas, el Facebook, están habilitados para que recibamos también sus consultas. Aguérdenos y abuelvemos. Bueno, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Bueno, quiero mostrarles, este es el primer número de la revista Innova. Y acá voy a agradecer mucho a la dirección de esta revista porque ha destacado esta campaña que ustedes saben que en la red P.A.T. estamos empeñados desde el año pasado. Y es que la ciudad de La Paz sea una de las ciudades maravillas del mundo. Se puede encontrar entre una de las siete maravillas del mundo. Y hasta ahora va así, como dice aquí, exitosa campaña de la red P.A.T. Está ya La Paz en un primer lugar en la región. Cuando usted ingrese a votar a, bueno, www.redp.at.tv y se direccione hacia el link donde está la fundación para votar por La Paz, va a encontrar que La Paz está en el primer lugar. Gracias a el esfuerzo que ha hecho usted, gracias a que ha ingresado hasta esa página y ha votado, La Paz ya está en el primer lugar frente a todas las ciudades de Sudamérica. Y gracias nuevamente a la revista Innova por destacar precisamente esto. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a preguntar a nuestros invitados. Bueno, no deja de alarmar que cada vez se escuchan más casos de leucemia y de diferentes tipos de cáncer en niños. ¿A qué se deberá este notable incremento, doctores? Quiere primero el doctor Chávez. Bueno, realmente hay muchos cambios en relación a lo que sucedía antes. Primero con respecto a la alimentación, el uso de agua, contaminantes ambientales que tienen mucho que ver, ¿no? Yo creo que esto está orientado principalmente hacia eso. Por ejemplo, uno de los departamentos que más casos de cáncer tienen en Bolivia son Estarija. Y hasta ahora no hay una investigación seria que determine cuál es la causa. ¿En niños en general? En niños y adultos. En niños y adultos. Y hasta ahora no han determinado todavía cuál es la causa real, ¿no? De qué es lo que está pasando por allá. Doctor Díaz. Sí, bueno, a lo que decía Edgar, es verdad, ha cambiado mucho nuestro tipo de vida, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Y obviamente eso ha cambiado el modo de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, dentro de lo que hablaba Edgar, lo que es la alimentación, los lugares donde frecuentamos, lugares que se yo, vemos ahora que ha habido un poco más de crecimiento de una parte de la minería y todo eso, la toxicidad de las aguas y todo eso, son factores que van favoreciendo a la aparición de nuevas enfermedades que probablemente antes las había, pero no con la importancia con las que han ido apareciendo actualmente, ¿no? Justamente recién estuve en Chile haciendo un curso de actualización y veía, ¿no?, el problema de la parte respiratoria, lo que le comentaba Edgar entre cámaras. Y bueno, se ha visto un incremento alto, ¿no?, de los problemas respiratorios aquí en La Paz, ¿no? Tenemos niños con cuadros de bronquitis, con cuadros de rinitis alérgicas y obviamente que van aumentando desde hace unos 6 a 8 años, ¿no?, que se han... ¿Y eso también tendría relación con lo mismo en cambio de hábitos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Va cambiando los hábitos, vamos teniendo más alergenos tóxicos en el ambiente. Uno se levanta en la mañana, bueno, yo generalmente salgo en las mañanas a trotar o a veces salgo de cacería o de pesca, digamos, y veo, ¿no?, en la mañana un humo negro que aparece en la ciudad y eso antiguamente no se veía, ¿no? Eso se ve, y eso secundaria es la contaminación que tenemos actualmente, ¿no? Claro. Eso va a favorecer a que estos problemas que antiguamente no los veíamos vayan incrementando, ¿no? ¿Y cómo detectar que si nuestro niño está sufriendo de alguna alteración regular, digamos, en su organismo, ¿no?, como dicen, el cáncer, de lo que hablábamos inicialmente, al comienzo, no duele, ¿no? Sí, generalmente en los niños cuando se va a sospechar o se sospecha de una enfermedad oncológica, generalmente pasa por una gama de estudios previamente, ¿no?, porque es un niño que viene ya con un cuadro que va siendo crónico o en vías de ser crónico, por ejemplo, uno de los datos más importantes por los cuales acuerdos para la consulta, y eso ya lo sabes, por la fiebre, ¿no? Entonces empiezan tratándose por un cuadro viral, por un cuadro bacteriano, que sea sobreinfectado, que no se ha manejado adecuadamente, pero ahí se va haciendo un descarte de las enfermedades más comunes, nunca, salvo que realmente sea...